hola seta maníaco buenos días estamos ahora mismo a una altitud de unos 700 800 metros hemos venido a buscar marzuelos y vamos a enseñar una especie con la cual se pueden confundir las colmenillas y se trata de del bonete normalmente vulvalmente se llama bonete falsa colmenilla o girómitas culenta aquí tenemos un par de ejemplares lo estamos viendo precioso muy bonito vamos a coger uno para poder explicar perfectamente bien todos los ejemplares preciosos y bien su forma es muy parecida a la colmenilla lo que pasa que la forma es globosa es mucho más oscura que la colmenilla la morchela esculenta su forma es globosa en forma de cerebro como estamos viendo la textura es completamente igual que la que las morchelas la gran diferencia con la morchela la morchela tiene forma piramidal y esto tiene forma de globo de cerebro para bien decir es completamente tóxica hay partes que se la comen a base de haberla cocido bastante pero es tóxica tiene una toxina que ataca los glóbulos rojos y y y puede producir hasta la muerte la consistencia el tacto es completamente igual que la colmenilla nacen en primaveras nace en primavera suele crecer en primavera en bosque en bosque de coníferas y en bosque mixto en este caso lo encontraron una zona mixta y la verdad que son bastante bastante bonita y bastante son ejemplares que son llamativos si podemos apreciar el tacto a cualquiera que no que le pusieran delante de una colmenilla rota tiene la misma consistencia el mismo tacto que la colmenilla y como hemos dicho la principal diferencia es que la colmenilla la morchela nace en forma piramidal y el bonete el bonete o la genometra esculenta nace en forma de globo y en forma de cerebro para bien decir entonces tenemos que estar muy atentos para poder diferenciarlas y no caer en en el error de de comernos una una girómetra esculenta ya que está catalogada como mortal así que nada vemos por aquí otras tenemos aquí otras está bastante bastante bonitas son un ejemplar precioso aquí tenemos otro aquí tenemos otro son ejemplares bastante bonitos y la verdad que es una maravilla de la naturaleza girómetra esculenta ese es su nombre bonete falsa colmenilla ytitulado por Jnkoil ¡Gracias!